¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque los independentistas catalanes ganen las elecciones del próximo 21 de diciembre, no habrá elecciones generales anticipadas. Lo ha dicho esta mañana el presidente del gobierno. Estas mujeres han adelantado al clásico, que es el calendario solidario de los bomberos. Este calendario nos llega desde una corsetería de Valladolid. Es posible que los más jóvenes ni se acuerden de ella. La mili obligatoria, que se suspendió definitivamente en 2001, podría haber reaparecido en una Cataluña independiente. Esa propuesta figuraba, de hecho, en unos documentos que tenía en su despacho. Gracias, Blanca. Mariano Rajoy ha dicho hoy que, pase lo que pase en esas elecciones catalanas, él no tiene intención de adelantar unas elecciones generales. La fuga de empresas en Cataluña continúa. Muchas de las sociedades, además de haber cambiado de sede social, también han modificado su sede fiscal, en concreto desde octubre, ahí lo tienen mil sociedades, han trasladado su domicilio fiscal. Esa joven ha declarado esta mañana y no ha tenido que hacerlo delante de esos cinco acusados. Eso sí, ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los tres abogados de la manada. Su estrategia, buscar contradicciones en el testimonio de la chica con tres argumentos. Vario su versión, las relaciones fueron consentidas, y denunció a la chica porque se sintió ofendida, porque ellos se marcharon y la dejaron sola. Las reservas de agua de nuestros embalses bajan una semana más y están ya al 37% de su capacidad. Y además no se espera lluvia. En Galicia, que es uno de los casos más preocupantes, lo tenemos en el embalse de Eiras, en Pontevedra. Carlos Portas. Un pequeño rincón de nuestra geografía, la parroquia de Mor, ha saltado a la fama. La razón, la petición popular para que la Casa Real nombre a Chiquito de la Calzada, Conde de Mor. Un libro que merece mucho la pena. Vamos con los deportes. El jefe de la Liga de Fútbol ha hablado sobre la posición política del Barça ante el desafío independentistas. En 10 segundos apenas Rocío y Manu les cuentan lo que ha dicho. Gracias y buenas tardes. Hasta mañana.